This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the... Que onda rostos soy Primozuli, bueno espero estén bien, en esta ocasión les vengo a traer otro vehículo para GTA 5 Modo Online Y bueno, en esta ocasión les toca este pinche pedazo de vehículo que en lo personal me gustó muchísimo Y se llama Vapid Peugeot, es un carro deportivo clásico y como pueden ver la net es un carro tipo acá como de cholo Y bueno, tiene las antenitas de los lados, en la parte de abajo en los guardafangos, tiene una defensa acá medio rarona también Tiene la llanta de atrás que representa que es más o menos como de los 60, 60, está totalmente tumbado Tiene las llantas de atrás a la mitad tapadas como se usaba antes y el motor que representa que es deportivo y todo ese pedo Y bueno, lo van a poder encontrar en varias partes de lo que viene siendo el mapa Que es en esta parte de lo que viene siendo donde vivía Franklin y ese pedo por ahí Y bueno, también lo pueden encontrar allá donde se encuentra el simión o el simio como yo le digo En estas bodegas también y también lo van a poder encontrar a veces en lo que viene siendo Atrás de los Crustos Santos, el que se muestra aquí Y bueno, si no lo encuentro, pues ya saben, van a mandar un mensaje al pinche Gamertag que aparece aquí en la pantalla Y van a decir, ay pinche pelón sexy, yo quiero ser un pinche cholo loco Ya te lo voy a pasar, como decís de mi gusto Y bueno, recuerda suscribirte a las redes sociales Sígueme en Facebook, en Twitter, están en la parte de abajo en la descripción No le hagas a la mamada y suscríbete Y bueno, recuerda que si no estás suscrito al canal, suscríbete Y sígueme en todas partes cabrón Que yo voy manejando homes Y bueno, nos vemos en la próxima cabrones, los quiero, bye ¿Qué onda rasos? Soy Primo Azul y bueno, espero estén bien En esta ocasión les vengo a traer otro vehículo para GTA Online Y bueno, en esta ocasión les toca el vehículo de Toretto Sí, el que sale en la película Rápido Furioso, la 1 Pues bueno, o por lo menos se parece muchísimo Este carro se llama...